de nuestras raíces. Verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 4. A continuación, felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde con el 1. Ganadores con el superpleno, 40, 51. Ganadores con el pleno, 0, 51. Señores delegados, es correcto el resultado. Felicidades.